A pesar que una y otra vez se hizo extensiva la invitación a los nuevos dirigentes del Gremio Regional de Construcción Civil de Lambayeque para participar en la reunión de coordinación con las autoridades, estos simplemente brillaron por su ausencia. La cita, a la que fueron invitados por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, tenía como finalidad ultimar detalles para la firma de la adenda del Acuerdo de Paz, que busca pacificar el sector, pero a partir de la recomposición de quienes representan ahora el Gremio Regional de Construcción Civil de Lambayeque, tras la sindicación que sus principales integrantes formarían parte de la gran banda delincuencial La Gran Familia, liderada por el viejo Paco. Lo que se va a suscribir es una adenda, una adenda que marca un deslinde total con lo actuado hasta antes de la reunión de hoy día y de la reunión del jueves. ¿Qué especifica esa adenda? Son unos agregados, unos agregados de tipo gremial, hay la voluntad de pacificarse, de continuar con el proceso de pacificación, que no culmina con la suscripción de la adenda, ni tampoco culmina con los operativos que se han producido el fin de semana y que van a continuar. El trabajo de la mesa de diálogo va a continuar, va a continuar, porque no solamente es el asunto de los asesinatos, el problema de los sindicatos, hay problemas mayores desde el punto de vista gremial. En este contexto, Carlos Valareso reiteró que de comprobarse que dicho sindicato formaría parte de la organización delictiva del viejo Paco, sería la Gerencia Regional de Trabajo, la que podría autorizar su depuración definitiva. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el pedido expresado por los dirigentes de otros gremios de construcción, que demandaron la depuración definitiva del sindicato regional, pues aseguran que solo es un gremio de fachada para cometer actos delictivos. Lo importante aquí es que las autoridades, el acto anterior que se firmó, se anule, porque los señores que han firmado están siendo investigados, y por lo tanto si sigue la investigación no podría llegar un diálogo hasta que los señores se le declaren si es correcto o no correcto los actos que están haciendo, ¿no? Eso es lo que estamos planteando. Se tiene que investigar, que la expresión... Pero entonces, ¿quiere decir que ustedes no van a firmar hasta que no se dé esto? No, o sea, el día jueves van a anular ese documento que los anteriores dirigentes, según dirigentes, han firmado, lo van a anular, posteriormente nosotros sí firmaremos. El acuerdo es lo siguiente, si se firma el acta, que se firme el acta con personas que no tengan ningún proceso y sean personas intachables. No vamos a firmar con personas que están siendo procesadas, y si los encuentran culpables o no, solamente están las autoridades, y hasta que no se aclare ese problema, los señores no tendrán ninguna validez. El próximo jueves se definiría la situación del sindicato regional y se firmará entonces dicha adenda, que sería parte de una forma de pacificar el sector.